A Nuevo León fui un palenque al pueblo de Cadereyta Oí cantar un corrido de Manuel Salcido Auceta, un gallo de Ay de San Juan Que trae la navaja puesta Manuel cayó en una trampa, antes de que el sol saliera Causa del amarrador, él quedó tras de las rejas Pero ya brinco las trancas Sin molestar las compuertas Con la navaja arrastrando, se fue escribiendo una letra Diciendo a aquel que lo busque, ya sabe con lo que cuenta Que solo a Dios y al gobierno Es lo único que respeta Por ahí cuentan que ese gallo, mucho antes que amaneciera Lo miraron en la noche, desde el cielo las estrellas Que atravesó tierra blanca Con rumbo fijo a la sierra Ahí lo vieron por Sonora, iba con rumbo a Nogales Lo encontraron en Tijuana, por Chihuahua y Ciudad Juárez En busca del gallo negro El que le mató a su padre ¡Gracias! ¡Gracias!